El misterio, el misterio Las cosas de Dios no tienen explicación, son misterios El misterio, el misterio Y quien trata a comprender muere sin entender Porque es misterio ¿Me explicas cómo es que un hombre entra en un foso de leones y sobrevive? Y aun así por la mañana el grita ¡Rey! Para siempre vive Intente usted y trate de darme una explicación ¿Usted me explica? ¿Cómo es que una llave de madera consiguió abrir el mar? Y millares de personas con los pies secos pudo atravesar Estudia este fenómeno y si puede usted me da una explicación ¿Usted me explica? ¿Cómo es que trece vueltas y un grito provocó grandes modos de rumbar? Sin necesidad de bomba después del grito se escuchó la explosión Es difícil imaginarse porque este asunto es muy serio ¿Usted me explica? Como tres jóvenes dentro de un horno de fuego no se queman Y Dios para mostrar su gloria y dentro aún así se pasean ¿Usted no sabe explicar por qué este asunto es misterio? Es misterio Es misterio Es misterio Las cosas de Dios no tienen explicación Son misterios Es misterio Es misterio Y quien trata a comprender muere sin entender Porque es misterio Me explicas ¿Cómo es que a la misma vez Dios nos escucha a todos hoy? Y de forma alguna no se confunde con nuestra voz Cuando estamos de rodillas clamando a Él En oración ¿Usted me explica? ¿Cómo es que Dios complica? Descomplica y explica Porque Él complicó Sin tener que haber ido a una escuela más de profesores Él es profesor Debe haber algún lugar para eso O una explicación ¿Usted me explica? ¿Cómo es que Cristo descendió al mundo para morir por mí? Aunque sabiendo que yo era todo lleno de defectos Así Aquella muerte allá en el Golgota ¿Será que habrá alguna explicación? ¿Usted me explica? ¿Cómo es que Dios derrama sobre nosotros Su Espíritu Santo? Que con gemido se intercede por todos Se inspira nuestro canto Y así derrama en su iglesia una gran cascada De unción Es misterio Es misterio Las cosas de Dios no tienen explicación Son misterios Es misterio Es misterio Y quien trata a comprender Muere sin entender Porque es misterio Escucha la voz de Dios ahí Me explicas ¿Cómo fue en aquel momento? Ese momento de liberación ¿Recuerdas? Fue por un hilo muy, muy pequeño Que usted no murió Hay cuando todos pensaron Que tú ya estabas muerto Dios te colocó de pie Usted me explica Aquellos pedacitos de himnos Que tú cantas dentro de tu hogar Y cuantas veces sin saber la letra Más no dejas de cantar Y a través de tu alabanza Dios va aumentando Más tu fe Usted me explica ¿Cómo es que aún así estás triste? Y puedes conseguir cantar Has llegado hoy mismo Incluso arrastrando Más pudo conseguir llegar Ya estás aquí Parece que nada aflige Tu corazón Aún es un misterio Lo que Dios irá a hablar en tu historia Y mientras tanto no llega el día Y mientras tanto no llega el día Vas cantando y dando glorias Para hoy Dios abraza tu alma Y tu corazón Y tu corazón Lo que Dios va a hacer 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 Cómo usted va a vencer Lo que Dios va a hacer Por eso no haga preguntas Como usted va a vencer Porque quedará sin entender Haciendo preguntas a Dios Mas Dios no va a responderte Porque en tu vida Él trabaja con Misterio